Buenos días, este novillo nos lo acaban de regalar profondos de nuestra campaña. Nosotros queremos hacer un gran tapazo y los queremos invitar para que alguno de ustedes se quede con él. Dios los bendiga. Quiero agradecer a todas las personas que nos colaboraron con el tapazo. Les informamos que recolectamos 10 millones de pesos y con el esfuerzo de los amigos cercanos, recolectamos 5 millones más para un total de 15 millones de pesos para nuestro gran cierre. Bueno, bueno, este sí es un cierre de campaña diferente, papá. Ahí está aquí caminando a entregar una casa. Uy, y miren cómo nos tocó, miren cómo nos tocó subir los materiales. Gracias, muchas gracias. Un cierre de campaña nunca antes visto. Lágrimas sinceras, miradas con esperanza y bendiciones del cielo. Ahora más que nunca, orgulloso de lo que hicimos. Ustedes lo corroboraron. Es con hechos, no con palabras. Esto es lo que soy, un muchacho humilde, de buen corazón, con valores, que quiero hacer historia en mi municipio. Y por qué no, dar ejemplo para todo un país. No lo olviden, ya hicimos la tarea. Hasta aquí hemos marcado la diferencia. Ahora los invito a que cada uno me ayude en su sector, en su vereda y en sus redes sociales, a que todos sepan que Alirio Chacón Joven será su próximo alcalde. Hoy me levanto agradecido con Dios por tantas bendiciones que pone en mi vida. Gracias, pero muchas gracias por su cariño y su respaldo. Lo vamos a lograr. Tenemos la tranquilidad de haberlo hecho bien hasta este momento. De demostrar que sí se puede hacer una campaña honesta y transparente. Una campaña diferente. Los invitamos a no dejarse en llevar por las emociones del momento. Los invitamos a pensar en el futuro de todos, principalmente en el de nuestros hijos. Tengan plena seguridad que no los defraudaré. No le tengo empeñado el municipio absolutamente a nadie. Y eso me permitirá gobernar con transparencia por todos, pero principalmente por los que más lo necesitan. Invitamos a todas las personas que aún no tienen claro por quién votar a que nos respalden. Gracias.